Música Reacciones divididas en Colombia ante el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe. La Corte Suprema ordenó el martes la detención preventiva del exmandatario y actual senador como parte del proceso en su contra por manipulación de testigos contra un opositor. Ahora el expresidente deberá esperar su eventual llamado a juicio en el que podría responder por soborno y fraude procesal, delitos que son castigados con ocho años de cárcel. El actual mandatario, Iván Duque, expresó su apoyo a Uribe, su mentor y fundador del partido derechista Centro Democrático. Duque expresó una opinión compartida por los seguidores de Uribe, quienes consideran injusto que el expresidente sea detenido mientras los exjefes de la desarmada guerrilla FARC responden en libertad ante la justicia por los acuerdos de paz. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. El proceso contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda, por supuesto con plot judicial que estaba preparando en su contra, apoyado en testimonios falsos. Uribe sostenía que Cepeda contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales. Pero la Corte se abstuvo de enjuiciar al izquierdista y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha, manipular testigos contra su opositor. Cepeda celebró el martes la decisión de la Corte Suprema. Al senador y expresidente Álvaro Uribe le ha sido impuesta una medida de aseguramiento, pues es que no hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia. Además de este expediente, Uribe enfrenta otras investigaciones penales por sus presuntos vínculos con los grupos de ultraderecha que enfrentaron clandestinamente a las guerrillas durante el largo conflicto colombiano. El expresidente es una figura polarizante en su país por su política de mano dura contra las guerrillas. De esta manera, Uribe se une a una larga lista de exmandatarios latinoamericanos que han terminado respondiendo ante la justicia, como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina o Rafael Correa en Ecuador. El ir febles, la cosa como es. Y bueno, como saben, el ex presidente Álvaro Uribe de Colombia ha sido arrestado. Eso tiene un impacto impresionante. Yo tengo un amigo periodista colombiano que ayer me llamaba y me decía tú viste lo que pasó, tú viste lo que sucedió. Que ordenaron la detención de Álvaro Uribe, casi insospechado, aunque ya algunos periodistas, yo leía por ejemplo hace dos días la revista Semana, alertaba que no había otra, que iba a ir preso. ¿Por qué era tan claro que Álvaro Uribe iba a ser arrestado? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los motivos que fundamentan y quién es este hombre que tiene tanto poder en Colombia? Tenemos a Eliades a Costa Matos para que nos ayude un poquito. Eliades, con una visión muy clara del contexto internacional, académico, filósofo, escritor, es colaborador habitual de este programa. Gracias Eliades por estar esta mañana. Muy buenos días. Y cuéntanos si te ha sorprendido esta información, el impacto que tiene y demás. Uribe goza, en este momento ha gozado de una impunidad realmente ofensiva en Colombia, tras haber tantos indicios y acusaciones concretas y probadas de su vinculación con la narcopolítica y sobre todo con los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia, los grupos paramilitares que en los años 90 y más allá, fueron culpables de miles y miles de asesinatos en la zona campesina, fundamentalmente, para tratar de aterrorizar a la población y que no le prestara ayuda a las guerrillas. Eran grupos muy vinculados al narco, muy vinculados a políticos ultraderechistas, fascistas, se puede decir como Uribe, y que hasta este momento han navegado con suerte en medio, repito, de una impunidad. Colombia tiene la fosa comune más grande del mundo, una tenía dos mil cuerpos. Ha sido además escenario de crímenes constantes contra los luchadores sociales, de los cuales nunca parecen culpables, y siempre son por razones personales o de faltas, como dicen eufamísticamente. Y Uribe siempre ha estado detrás de toda esta campaña, ha sido presidente dos veces. Un hombre que tiene la seguridad mayor de Colombia a su alrededor, más que el presidente, y que es tan poderoso como para poner a un testaferro en el cargo como es Duque, que es su hechura, su delfín, y que claro, ya ha salido declarando que no tiene duda de la honorabilidad de Uribe. Por eso creo que es una sentencia. Me gustaría saber, Eliades, el impacto que tiene para Colombia, ¿cómo lo ves? ¿Y cuáles fueron las condiciones que se dieron para que finalmente la Corte Suprema de Justicia haya decidido darle casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe? Bueno, yo ahorita uso una palabra inadecuada, sentencia. Aquí no ha habido una sentencia. Esto es un proceso de la Corte Suprema previo al inicio de un juicio formal al que se debe someter al expresidente Uribe, y que declararlo culpable podrá acarrearle una pena entre 6 y 8 años de prisión. Yo creo que Colombia lo recibe en su mayoría con una especie de suspiro de alivio. O sea, una especie de esperanza en medio de ese túnel tan oscuro de la violencia en Colombia que no cesa y que no toca nunca, no ha logrado tocar a los verdaderos culpados. Hay que empezar por decir que Uribe en el plano interno tiene sectores que lo apoyan. Los sectores ultra-reaccionarios, los sectores más retrógrados de Colombia, militares y civiles, que han apoyado una guerra de exterminio contra la guerrilla y que son los mismos que llevan más de 60, 70 años persiguiendo a toda idea en una Colombia diferente, más justa y menos desigual como es Colombia. Está cargada de pobreza y además es el país mayor exportador de cocaína en Estados Unidos con más del 80% de la que se consume allí. Sin embargo, no es declarado por nadie un narcoestado, los narcoestados son otros. Entonces, hay una polarización en Colombia, gente que lo defiende, gente que... Yo estimo que la mayoría de la población que quiere la paz, la mayoría de la población que quiere salir de este infierno de guerra que no ha cesado un minuto desde el asesinato de Gaitán en el año 48 y la guerra civil, yo creo que hay una especie de esperanza que se abre, un compás de espera. Porque si se ha juzgado a otros intermediarios, más pequeños, paramilitares, jefes de paramilitares, guerrilleros, jefes de guerrilla, militares, yo creo que ha llegado el momento de poner el dedo en la llaga y decir que este señor, mientras continúe con esa intimidad de que goza, con ese matonismo con que anda siempre amenazando, esa prepotencia con que anda amenazando, velada y directamente a sus opositores, yo creo que no va a haber tranquilidad en Colombia. Y recordemos que este caso empezó por una de sus bravadas, una de sus, esas actitudes que él tiene de perdona vida, ¿no? De someter a un senador, un polo político de izquierda, de apellido... Sí. Sí, el senador Cepeda. Bueno, pues someter a Cepeda a una acusación ante la Corte Suprema por calumnias, porque Cepeda afirmaba que había exparamilitares presos que estaban dispuestos a declarar para demostrar que en las haciendas de Uribe, donde hay ya en un proceso un hermano del menor preso por esta situación, en esas haciendas se fraguaban las matanzas y las formas además terribles de descuartizar a las personas para propagar el terror en las zonas estas conflictivas. Que allí, y que allí el narco participaba, y que había dinero, que Uribe daba órdenes. O sea, Uribe lo denuncia, eso empieza a investigarse, hay 42 testigos en el caso, y al final la Corte Suprema exonera en el 2017-18, exonera a Cepeda, y entonces acusa a Uribe, como diciendo que las pruebas fueron tan demoledoras que encontraron, incluyendo escuchas telefónicas, más de un mes de escuchas, hasta que se determinó que era una de las líneas de Uribe la que estaba intervenida. Y había mucha información que allí ha salido, y que ha meritado que la Corte Suprema de Justicia de Colombia decrete la prisión domiciliaria. Todavía no hay un juicio y un veredicto, eso hay que esperar. Pero ya es un paso positivo para que este señor, y quienes lo apoyan, comprendan que tiene que instaurarse la ley y la justicia de Colombia, al margen del dinero o la fuerza bruta de ese libro. ...al final de lo que decía el día del audio aquí en cabina, pero sí me gustaría compartir, es el archivo número 4, un poco lo que dice el periódico El Tiempo de Colombia hoy sobre las razones, porque es bueno analizar las razones que ustedes vean, que han llevado a la Corte Suprema colombiana a dar caza por cárcel al expresidente de ese país. Corte Suprema Ese es un recuento, ustedes lo ven escrito, que tiene el periódico El Tiempo de Colombia, yo les sugiero a la gente que quiera conocer un poco sobre lo que está ocurriendo, el mismo periódico El Tiempo tiene bastante, la revista Semana, que no suele ser muy activa, digamos, por ejemplo, en su canal de YouTube, tiene hoy como 12 videos con relación a esto, porque esto ha sido algo trascendente en Colombia, también la cuenta Los Danieles, donde están tres periodistas, Danieles Todos, Daniel, yo sigo mucho, específicamente a uno de ellos, Daniel Coronel, pues, tiene incluso, su última columna fue sobre las evidencias, que resultaron ser, esas evidencias, incluso en video, el argumento básico para todo esto, en donde básicamente la justicia ha documentado que hubo una manipulación de testigos y que en eso participó el expresidente Álvaro Uribe. Eliades, ya para terminar esta conversación contigo, me gustaría solo preguntarte, sabemos la investigación continúa, el impacto político de esta medida, tomando en cuenta que el presidente de Colombia, incluso su nicho político es Uribe y todo lo que aglutina a su alrededor. Viene una crisis política en Colombia, precisamente de legitimidad, a partir de que si el mentor político de un presidente, si quien le ha dado la presidencia, si quien está detrás de su mandato, termina en la cárcel por obstrucción a la justicia, sobornos, compitaciones, vínculos con el narco, vínculos con los paramilitares, si todo esto se demuestra, y no lo dudo, porque la Corte Suprema no hubiese dictado esta medida, que es grave para un expresidente, de no haber tenido pruebas demoledoras, si esto no lo justifica, y hay una condena, tendremos una crisis política en Colombia muy severa, que podría poner al presidente en una situación muy, muy, muy difícil. Él ha salido hoy a respaldar a Uribe, CNN transmitió hoy en la mañana una entrevista que le hizo Fernando de Ríos con Uribe hace unos meses, y en esa entrevista, Uribe juraba por su honor, que él jamás en la vida ha cometido un delito, y ha infringido ley alguna en Colombia. Bueno, me recuerda mucho a Richard Nixon, que también lo juraba por su madre, y terminó teniendo que renunciar ante pruebas demoledoras. Bueno, pues, muchas gracias Eliades por acompañarme esta mañana. Volveremos a conversar. Gracias. Gracias por participar, Eliades, a Costa Matos. Bueno, seguimos muy pendientes, por supuesto, de lo que pasa en Colombia, y ya les digo a ustedes, ahí están las fuentes colombianas, que son las más idóneas, pero, pero básicamente nos está diciendo que la justicia en algún momento no se puede hacer de la vista gorda frente a hechos específicos. En este caso, hay una muy buena documentación, que en la última columna, Daniel Coronel, ustedes pueden también valorar para entender un poco lo que ha sido esto, que tiene un impacto decisivo porque divide a la sociedad colombiana como gran caudillo que es. Voy a la pausa, cuando regrese tenemos el tema de los médicos y el COVID-19 en República Dominicana. ¡Gracias!